¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de la África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. 21 ex gobernantes de España y de América Latina manifestaron su preocupación por la ruptura del Estado de Derecho y de la independencia judicial en El Salvador. Además pidieron a la Organización de Estados Americanos, OEA, que estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar y fortalecer la democracia salvadoreña. En una declaración los ex mandatarios expresaron su grave preocupación por la destitución de los jueces de la sala de lo constitucional. Calificaron lo sucedido como una manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana y pidieron revertir la destitución. En las declaraciones vertidas figuran José María Aznar de España, Mireia Moscoso de Panamá, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, así como Álvaro Uribe y Andrés Pastrana de Colombia, entre otros. 30 trabajadores de la Asamblea Legislativa han sido despedidos sin el debido proceso, aseguró este jueves el secretario general del Sindicato de Trabajadores del órgano legislativo, Luis Ortega. Ortega expuso que han enviado cartas al presidente del órgano legislativo y al presidente de la república, pero no ha habido quien se las reciba. Esperan un acercamiento para dialogar y si no, advierten que tomarán acciones legales. El ministro de Salud, Francisco Lavín, negó este jueves que una ley aprobada por la nueva Asamblea sea para brindarle inmunidad. Primero no se trata de una ley de inmunidad, sino una ley para atender condiciones para atender la pandemia. Hay sectores irrelevantes que no entienden justifico. La ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia COVID-19 fue aprobada con 64 votos en sesión plenaria de este miércoles. Dicha directriz busca suprimir la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP, a procesos de dicha índole realizados por la pandemia, es decir, se exoneran de responsabilidad a las compras realizadas sin cumplirla la CAP el año pasado. En julio del 2020 se descubrió, mediante una investigación periodística, que el funcionario hizo negocios con una empresa propiedad de su familia por un monto de 225 mil dólares. Y este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial en contra del exdiputado de la Asamblea Legislativa Norma Quijano, a quien se le imputan los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La acusación fiscal está basada en supuestas reuniones que sostuvo el exlegislador con líderes de pandillas y una de las pruebas que tiene el Ministerio Público es la declaración de dos testigos criteriados. El primero de ellos es Noé, que ha sido utilizado por la Fiscalía en otros procesos judiciales. Por lo tanto, el defensor de Quijano, Lisandro Quintanilla, desestimó la declaración de ese testigo por considerarlo mentiroso. Después de haberse realizado la audiencia, el imputado pasó a instrucción formal por ambos delitos. Así, lo resolvió la jueza Séptimo de Paz. Por el delito de fraude electoral, Quijano pasará a detención provisional, por la cual se girará orden de captura en su contra en las próximas horas. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Nos espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.